Y ya estamos a la espera de Miss Universo, en la transmisión oficial para Colombia a través de RCN. Los estaré acompañando junto a Laura Barjuna, una buena noticia, además que me alegra muchísimo poderlos acompañar en esta importante transmisión. Pues un orgullo para mí, es un orgullo darme cuenta que he ido explorando, que a partir de todas esas experiencias de Miss Universo y esa gran plataforma, he seguido explorando en mi carrera y esto me ha llevado hasta ahora a estar del otro lado, comentando y viendo el desespero de nuestra Miss Colombia. Hasta aquí Superlike, Andrea y José Manuel, ustedes continúan con mucha más información.